Y ahora le doy la palabra a la embajadora de la República Dominicana. En este tiempo, una erosión de la comprensión y la valoración sobre la democracia misma. Como refirieron la delegación de Panamá, y justo ahora mi colega de los Estados Unidos, esos datos y otros fácilmente disponibles públicamente, nos presentan un panorama que va más allá de la simple insatisfacción popular. Pareciera que estamos frente a una recesión democrática que amenaza la estabilidad y el futuro de nuestras naciones. Esta recesión tiene múltiples dimensiones, incluyendo crisis económicas que exacerban las desigualdades, deficiencias en la entrega de algunos bienes públicos como la igualdad y la justicia, y una disminución en el desempeño gubernamental que erosiona la confianza pública. República Dominicana se sumó entusiasta a la declaración leída al inicio de esta sesión porque reconocemos esta situación y vemos la necesidad de acciones colectivas para fortalecer las instituciones y restaurar nuestras instituciones. Embajadoras y embajadores. La democracia es más que un tipo de gobierno. Es un sistema de valores, un compromiso con la libertad, la igualdad y la justicia. Para fortalecerla y evitar que el autoritarismo se vea como una opción, es esencial restaurar la confianza en las instituciones que la sostienen. Pero necesitamos más que palabras. Necesitamos acciones concretas para frenar y revertir la recesión democrática en nuestra región. Esta misión requiere una profunda atención a los múltiples desafíos que asedian a nuestras democracias. La importancia de abordar los desafíos a la democracia actual no puede ser subestimada, especialmente de cara a fenómenos como la desinformación, el populismo, el extremismo y, últimamente, la complejidad agregada por la era digital. Desafíos como la polarización política, el deterioro de las instituciones públicas, la judicialización de la política y la falta de acceso equitativo a las oportunidades pueden debilitar los cimientos democráticos de nuestros países y menoscabar el contrato social que los sustenta. Como el tiempo es breve, queremos referirnos solo a una de estas amenazas, la polarización. Esa fuerza centrífuga que amenaza con digregar el tejido social de nuestros Estados, influyendo en la estabilidad y la cohesión de los mismos. Es, sin duda, uno de los desafíos más apremiantes que enfrenta la democracia en el siglo XXI. Es innegable que la polarización tiene un efecto corrosivo sobre la calidad de la democracia. Distorsiona el ejercicio electoral y erosiona la confianza en las instituciones, elementos fundamentales para el bienestar de la sociedad. Y es que la democracia, con su inherente dinamismo, es un sistema que se nutre de la diversidad de opiniones y la libre competencia de ideas. Sin embargo, cuando la polarización alcanza extremos críticos, se socava la posibilidad de un diálogo constructivo y lo que debería ser un crisol de puntos de vista se convierte en un campo de batalla ideológico. La toma de decisiones basada en consensos se ve obstaculizada, y en su lugar emergen decisiones unilaterales que no reflejan la voluntad de una sociedad plural. El resultado más palpable se observa en las elecciones, donde no solo divide el electorado, sino que puede poner en duda la legitimidad del proceso mismo. Ahora bien, ¿cómo podemos trabajar para contener este fenómeno tan perturbador? Aquí subyace una responsabilidad compartida que trasciende fronteras y que exige una acción concertada. Primero, es crucial fomentar la educación cívica, la tolerancia y el respeto por la diversidad de pensamiento desde las etapas más tempranas de la educación formal. Segundo, los medios de comunicación y las empresas tecnológicas deben asumir un papel más equilibrado y centrado, evitando el sensacionalismo que a menudo alimenta la polarización en los primeros e implementando reglas éticas y estándares apropiados para los segundos. Tercero, los líderes políticos y nosotros, los diplomáticos, debemos tener, debemos, tenemos el deber moral e institucional de actuar como catalizadores de unidad, priorizando los intereses de la nación sobre las agendas partidistas. Sin embargo, permitan que destaque que este esfuerzo también es una invitación a la sociedad civil para que asuma un papel más activo en el discurso público, ejerciendo su influencia para mitigar las tensiones y promover una cultura del diálogo y consenso que florezca en el seno de las comunidades que sean informadas y que estén comprometidas. Señor Presidente, de ahí la significación de instituir en este Consejo Permanente un grupo de participación voluntaria destinado a analizar y fortalecer nuestras democracias. Esa propuesta la hicimos nosotros desde República Dominicana en este Consejo Permanente el 30 de mayo de este año en la sesión extraordinaria sobre la Carta Democrática Interamericana y que posteriormente defendimos en las negociaciones de la Asamblea General en este verano. Agradecemos a todos por haberlas hecho suya y por este paso que damos hoy para avanzar en su materialización. Finalmente, instamos a todos los Estados miembros a considerar esta propuesta no como un acto opcional, sino como una obligación ética y política en nuestra ambición común por un futuro democrático más sólido y resiliente. El éxito de este empeño depende de nuestro compromiso colectivo. Muchas gracias, señor Presidente.